Buenas noches, estamos esperando a Isabel Aceptar Transmitir con Isabel Muy bien Buenas noches, ¿cómo están? Hola 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 Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Un gusto de verte ahí con unos intrigulis con el tema de la conexión pero muy rápido salimos adelante Gracias por estar Es así y es así Ya estoy viendo algún corazoncillo allí Gracias a quienes se están uniendo Buenas noches para todos Buenas noches, ¿cómo están? Hola Moni, ¿cómo estás? Buenas noches para tenerte por acá Estoy viendo a Guille, un querido ex-alumno grande profe, me pone Guille 36 Cristian, ¿cómo estás? Ciberespacio jurídico, Claudia Hola Claudia ¿Nos escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve todo bien? Lo siento a veces como interferencia Yo te siento perfecto, Isabel ¿Sí? Sí, perfecto Cristian, ¿nos escuchan bien? ¿Sí? Un mensajecito Ahí está Alejandro desde Chile Hola Nuestro presidente es CIEGIL Un querido amigo Con honor estar por acá Es una cosa, Isabel Perfecto Gracias Moni Gracias Alejandro Se escucha bien Ayer estaba caminando por la rambla de Montevideo Un rato Estoy quemado Se nota, creo No sé si por la luz, pero se nota Y estuvimos hablando con Alejandro Como dos horas Él estaba en la Serena, Chile Así, caminando los dos Y hablando Él mostrándome los edificios de la Serena Y yo mostrándoles los edificios de la Rambla Acá en Montevideo Bien Bueno, voy a presentarles a mi invitado El doctor Rubén Flores Rubén, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Dab Dab Como suena Dab Que Dab Que Muy bien Bueno Necesitaríamos otro live Para poderles Contar todo lo que el doctor Rubén ha hecho Así que Vamos a ser Muy concreto Doctor en Derecho y Ciencias Sociales De la Universidad Mayor de la República de Uruguay Profesor de Derecho Público Integrante fundador de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional Fundador de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional Integrante fundador de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Y vamos a dejarlo en que es autor De más de 40 obras jurídicas O sea, impresionante Nada más los 40 títulos Tomaría otro live Rubén, qué gusto que estés acá compartiendo conmigo Compartiendo con todas las personas que nos siguen ¿Verdad? Y bueno, cuéntanos Al igual que yo La mitad de la vida la llevamos en el derecho tradicional ¿En qué momento decides dar el salto hacia el Legal Tech y convertirte en consultor y docente en Legal Tech? Porque muchas veces las personas piensan que no es posible Que iniciamos la carrera en un área tradicional Y pasamos por alto todo lo que está pasando en las nuevas tecnologías Porque pensamos que es arrancar otra vez de cero Que ya tenemos un reconocimiento en una determinada área Entonces, cuéntanos un poco de tu experiencia ¿En qué momento das ese salto? Mira, este Bueno, en primer lugar, muchas gracias a quienes están Reitero eso Y en segundo lugar El tema pasa porque Yo soy un docente de derecho tradicional Desde hace 30 años Empecé muy joven Y la cosa es que De derecho público, como vos Y la cosa es que Todos los que queremos el derecho público Tenemos una vinculación con la política Son hechos Yo trabajé en la presidencia, en el parlamento, etc. E integré grupos de asesoramiento Entonces En determinado momento Grupo de economía Los economistas hablaban de PBI La pelota pasaba por arriba Hablaban de deuda externa Pasaba por arriba Hasta que me preguntaban Si necesitaban un monoponio Luego Integré también el grupo de tecnología Y eso hizo que La pelota también empezara a pasar por arriba Empezaron a hablar de algoritmos De blockchain De criptoactivos De tics Algo tan sencillo como las tics En aquel momento Que hablando hace más de 10 años 15 Y ahí dije Bueno O me actualizo O desaparezco Porque ¿Qué pasa? Digo En el mundo del derecho Hay un autor muy conocido Que se llama Kultur Que hizo los 10 mandamientos del abogado Muy conocido Procesalista uruguayo Que dice que cada día que estudia Sos menos abogado En realidad Él está parafraseando a Platón A Pitágoras En fin, etc. Que no hablaban de derecho Entonces ¿Qué pasa? Comencé a estudiar Comencé a estudiar de a poco Me hablaban de algoritmos De inteligencia artificial Big data Yo decía ¿Qué es el big data? Y bueno Es sencillo Son las plataformas De gran De un gran Conjunto de datos De donde después Se hacen los algoritmos Con datos estructurados O no Clasificados Para hablarlo claro Este Y allí entonces Comencé a estudiar Y Con el grupo de ingenieros Y analistas En fin, etc. Al lado Como tenía dudas Siempre hay un Gran compañero Que te da una mano Y allí De a poco Comencé A A entender Conceptos Que a veces Son difíciles Como para todos Como cuando nos enseñaron El uno O cuando nos enseñaron La primera vez A hacer un Una fracción Y luego se te hacen sencillo Porque no son Porque no son tan difíciles Hay una terminología especial Hay que manejar La terminología Hay mucho anglicanismo En el Legal Tech Mucho anglicanismo Ustedes en Colombia Un ejemplo Es cuando hace aproximadamente Definitivamente Que mi investigación Era poco jurídica Eso por supuesto Cambió mi visión Y dije No, aquí tiene que estar pasando Y efectivamente Estaban pasando cosas En el mundo Me matriculé En el máster De ciberderecho Y ahí empezó A cambiar A cambiarlo todo ¿Verdad? Empezó a fascinarme Este mundo De Legal Tech Pero sobre todo Y por eso Realizo parte De estos ejercicios Con colegas Empecé a darme cuenta Que los colegas Los abogados Los estudiantes Recién egresados Están necesitando Tener acceso A la información Que en las facultades De derecho Están esperando Que los estudiantes Lleguen a posgrado Para hablarles De las nuevas tecnologías Y resulta que todo Está pasando tan rápido Que no es suficiente Que estamos sacando Estudiantes Profesionales Que no están preparados Para los nuevos perfiles Entonces, claro Llegan a un mercado Absolutamente saturado Del mercado tradicional Donde no encuentran espacio Y hay muchísimo espacio Lo que pasa es que No tenemos los perfiles Que en estos momentos Se está requiriendo el mercado Y como dices tú A nosotros Los abogados Tradicionales Nos cuesta mucho El cambio Entonces, parte De lo que De lo que tenemos Hoy Que mirar Es que la globalización En la que estamos En la que se habla Ahora De hace mucho tiempo Atrás También llegó Al sector legal Y que así Como Hoy en día O en su momento Estudiaste Bajo Ese principio De territorialidad De yo soy Colombiana Ejerzo el derecho En Colombia Y no me puedo mover Del país Porque mi profesión No sirve para nada En otro lugar del mundo Eso hoy no existe Cada vez va a ser Más importante La subespecialidad Por eso Ese tema Ese tema Es fundamental Lo que acabaste De decir recién Vos El legal tech Es una rama Además Que Atraviesa Todas las ramas Del derecho Porque Atraviesa Claramente El derecho Público El derecho Administrativo Lo atraviesa Claramente En el estado Pero asimismo En el derecho Internacional Privado Por ejemplo Y en el derecho Internacional Público Es fundamental Porque es fundamental En el lavado De activos En las herramientas Contra el lavado De activos Es fundamental En la blockchain O En los Smart contracts En los contratos Inteligentes Cuando yo compro Desde Uruguay Compro a Polonia Y Compro a Polonia Hay un conflicto ¿Cómo lo resuelvo? Lo resuelvo con el derecho uruguayo Lo resuelvo con el derecho polaco Tuve en garantía Dejé en garantía Criptomonedas Para que el contrato El smart contract Se cumpliera ¿En dónde? En la plataforma Cleros O sea que es Una forma alternativa De poder judicial Entonces Ese tipo de cosas Son fundamentales Y Los abogados Tradicionales Es decir Dijiste dos o tres cosas Muy importantes Dijiste Va Y todo lo que dijiste Fue muy importante Pero varios conceptos Fundamentales En primer lugar La resistencia La resistencia del cambio A mí cuando Me empezaron a hablar De blockchain Al principio En los grupos De En los grupos De asesoramiento Yo decía ¿Qué es esto? Eran unos Jugados jóvenes Yo digo Son exnovistas Yo soy un profesor Que tengo muchos años Estos son unos pibes Pero fue así Es la verdad Lo digo Me voy al mazo En el truco En el juego Me voy al mazo Tiro las cartas Y digo Me entrego O sea Y pensaba eso Y después agarré Un abogado tradicional Después agarré Empecé a ver el tema La resistencia al cambio Es fundamental Y allí aparece Darwin Charles Darwin Porque si los abogados No nos transformamos Los ya Veteranos Y no hacemos Que los nuevos abogados Trabajen También Y conozcan el tema Estamos completamente Fuera de foco La abogacía La abogacía Y la escribanía Han sido En la materia De la tecnología La más atrasada Todo comienza por Evidentemente Comienza por lo militar El otro día publicaba Y vayamos a otra cosa El otro día comunicaba Publicaba Una foto De un camarógrafo En un helicóptero Tomando una toma Haciendo una toma La cosa que abajo decía Abajo apareció después Un dron Con una cámara Y el meme decía En menos de 10 años Perdieron su trabajo Ya está Digo Ya está Con eso No debo decir más nada Tenemos que actualizarnos Tenemos que pasar De Word Perfect A Word Tenemos que saber Que es la inteligencia artificial Tenemos que saber Lo que es un Uber jurídico Tenemos que saber Lo que es un Marketplace Porque si no ¿Cómo trabajamos con Con las empresas? ¿Cómo trabajamos con Con la gente que asesoramos En nuestro estudio tradicional O en nuestro estudio tecnológico? ¿Cómo trabajamos? Así es Rubén Hay personas que nos siguen Por supuesto Personas con Con mucho conocimiento Pero ¿Cómo definirías tú A las personas que nos siguen Y de pronto es primera vez Que están escuchando el tema ¿Qué es Legal T? ¿Cómo lo diferenciamos De otras tantas terminologías Que hay ¿Y cuáles serían Sus principales Temas a abordar Digamos Dentro de lo que entendemos Por Legal T? Nosotros cuando estamos charlando En este caso Muy modestamente Voy a decir Que estamos dando una clase Estamos hablando A las inquietudes Que nos puedan hacer llegar Por el chat Esto es una forma De e-learning Sincrónico Es decir Estamos en vivo Y en ese sentido No sabemos Los perfiles De quienes están Escuchando Aunque a varios Los conocemos Por tal motivo Nosotros tenemos que empezar Por el principio Es normal Si hay alguno Que sabe Que es el Legal Tech Le pedimos licencia Porque si no No nos entienden Los demás El Legal Tech Es En definitiva Un Anglicanismo Que quiere decir La tecnología Al ámbito De Aplicada Aplicada Al ámbito Legal Eso es Legal Tech Sí El mismo nombre Lo dice No hay una forma De llamarlo en castellano Mejor yo creo Si no yo lo llamaría En castellano Es eso La tecnología Aplicada Al ámbito Jurídico No solamente No solamente Los abogados No solamente Los abogados Eso es importante Que comentas Que no solo Los abogados Porque los abogados Históricamente Hemos trabajado Muy solos Pareciera que lo que Nosotros hacíamos Era como muy Artesanal Y estamos dejando De lado Todo un ecosistema Nuevo Donde ya no solamente Forman parte Las facultades De derecho Donde no solamente Forma parte La rama judicial Y el abogado Unipersonal O los despachos De abogados Sino que entran Otros actores Proveedores De servicios legales Como decía Rubén Que no son Únicamente abogados Entonces Esos programadores Esos publicistas Esos ingenieros Esos otros Profesionales Se están reuniendo Y están creando Soluciones digitales Porque nosotros Los abogados En alguna forma No digo todo Pero pareciera Que todavía Estamos un poquito Dormidos Con relación A cómo se está Transformando Realmente La industria legal Y nosotros Tenemos que saber Que el espacio Dentro de la tecnología No es únicamente Para asesorar Proyectos de tecnología Eventualmente Sino que también Nosotros podemos Ser emprendedores legales Cuando hay saturación Del mercado La posibilidad De crear Soluciones digitales Y solucionar Problemas reales Históricos Que no se han podido Solucionar Como la administración De justicia Es una realidad Por supuesto También podemos Verlo desde un punto De un punto de vista Más sencillo Por ejemplo En la aplicación Del día a día De tareas diarias Rubén En el caso Por ejemplo De los despachos Jurídicos De los estudios Jurídicos ¿Cuáles son las herramientas Legaltech Que tú consideras Que son las más relevantes Para las personas Que nos están siguiendo Que quieren ver El Legaltech En una forma Más pragmática Más cercana Bueno Yo en primer lugar Quiero decir Que nosotros Le llamamos Legaltech Pero existe Lo que se denomina El FinTech O sea Las finanzas Las finanzas Que aplican tecnología Está el RegTech Que es Las herramientas Que sirven Para La regulación El InsurTech El derecho Es La tecnología Aplicada A los seguros Y Quiero decir también Que con respecto Al concepto Que decide Legaltech Hay discusiones Inglaterra No acepta Legaltech Aplica Lowtech O sea Derecho Lowtech Y Inglaterra Es muy especial Manejan por la izquierda En fin No quiero ser Me quedo ahí Además Tuve alguna conversación Contigo Respecto a algún personaje Que mejor no lo menciono Y lo dejo por ahí Que me parece muy bueno Pero te dije Lo que pensaba Y bueno Las herramientas Fundamentales Para los abogados Otra cosa que quiero decir Muchas de las herramientas Que nosotros vemos En el Legaltech No solamente son Para abogados Sino que son también Para los arquitectos Pueden ser Para los arquitectos Pueden ser Para los médicos Pueden ser Para los empresarios Porque por ejemplo Un marketplace Un marketplace Un Uber Perfectamente Un e-discovery No solamente Se aplica A los abogados Hay que adecuarlo A la profesión Las herramientas Por eso El Legaltech No es No hay que acotarlo De mi punto de vista Determinadas herramientas En el Legaltech Se aplican A todas las empresas A todas Se pueden aplicar A todas Por ejemplo El Proptech O sea El derecho De la propiedad Y más en el Metaverso Por ejemplo Pero vamos A las herramientas Fundamentales Para un abogado O para un escribano Para un contador También Que es muy cercano Por lo menos En Uruguay Es muy habitual Tener estudios Jurídicos Contables Y notariales Aquí dependen Las herramientas Según el grado Del estudio De que estemos Es decir Una cosa Es que vos seas Un abogado Recién recibido Otra cosa Es que ya tengas Un estudio Medianamente Constituido Etcé Una cosa Es que seas Un abogado De trinchera Como digo yo Un abogado Que hace Todas las materias Y otra cosa Es que seas Un abogado Especializado Por ejemplo En derecho penal Son cosas distintas Para un abogado Que recién Inicia La carrera Que recién Se recibe Que sale Nuevito Que tiene una idea De cómo ir al juzgado Estudió un poquito Vio algo de práctica Y muy poco menos Acá en Uruguay Muy poco más Perdón Lo más importante Son Desde mi punto De vista Una de las herramientas Más importantes Son los Uber Jurídicos El Uber Jurídico Permite Como cualquier Uber Como el Uber De transporte Permite El acercamiento Entre el cliente Y el abogado Lo único Que hay que hacer No me voy a detener Si lo que voy a mencionarlo Hay que afiliarse Al Uber Jurídico Hay que pagar Una cuota Determinada Hay que decir Que perfil Tengo Y el Uber Jurídico Se encarga De la publicidad Y de contactar A los abogados Por una comisión Esa es una herramienta Para mí Para el abogado Que recién inicia Es fundamental Luego Los asistentes virtuales Los asistentes virtuales Algunos Algunos Mencionan Como asistentes virtuales También los chatbots O sea Charter Boats O sea Conversador O sea Conversante Parlante Robotizado Chatboat Son muy importantes Existen determinados Chatbots De recibimiento Hola Que necesita Etcétera Como existen chatbots Más Más profundos En donde preparan La entrevista Por ejemplo Un estudio De derecho de familia Recibe Pregunta Porque viene Vengo por un divorcio Fantástico Tiene hijos Le pregunta Le puede preguntar Tiene hijos Acá en Uruguay Que me imagino Que Colombia Y los demás países Es diferente Un divorcio con hijos Que sin hijos Pensión alimenticia Tiene hijos No tiene hijos Bueno ¿Cuántos años hace Que se separó? En Uruguay Existe una causal Que se llama Separación De hecho Por más de tres años Hace más de tres años Fantástico Traiga tres testigos Etcétera Y ya prepara El abogado Para la audiencia Para cuando vos Lo vas a recibir Allí de esa manera Con un programa Muy sencillo Que además Se realiza Se realiza muy fácilmente No nosotros No hay necesidad Que lo hagamos nosotros Pero se contrata Alguien que te haga Un chatbot Y recibís al cliente Pero acá también Es importante Tener en cuenta Este tipo de cosas Hoy día Cada vez se habla Menos por teléfono Y nosotros Los abogados Los escribanos Los contadores Los arquitectos Los médicos Los médicos Están entregando Los teléfonos Ante los médicos Los brujos de bata Los brujos de la tribu No te entregaban el teléfono Ahora te dan el teléfono Porque es necesario El contacto personal En determinado momento Entonces Utilizar chatbots Pero también ver Qué perfil tiene el cliente Un buen O por el asistente virtual Es un secretario Es un secretario Es un programa Que es un secretario Hay algunos Programas Que son gratuitos Que son fáciles De ubicar Que permiten Tener este tipo De herramientas Evidentemente Son especies De demos Gratuitas No tienen Todas las funcionalidades Pero para comenzar Son buenas Buenas herramientas De discovery O sea El descubrimiento De la jurisprudencia Fundamental El Legal Tech Nace en 1979 Señores 1979 Es la primera vez Que se utiliza La expresión Legal Tech Y se utiliza En Estados Unidos Con la plataforma Con la plataforma Lexis Nexis Que conectaba Mediante Modem No mediante Wi-Fi Mediante un modem Que conectaba A la plataforma Correspondiente Ya luego Cuando uno Tiene un estudio Más constituido Ya puede Desarrollar Otro tipo De herramientas Legal Tech Que se vienen Utilizando Desde hace tiempo Y que han cambiado De nombre Como por ejemplo El Legal Design Thinking O el Lean Project Management O sea El diseño De proyectos Un buen Un buen equipo De marketing Que es fundamental El marketing Y ahí voy a una cosa Muy importante Y termino Yo recomiendo A las personas Que nos están escuchando Y que nos van a ver Luego en este video Que va a quedar grabado Y que yo seguramente Suba a mi canal De YouTube Y tú también Este Sean empáticos Hay una página Que está haciendo propaganda Que no voy a dar el nombre Lo voy a dar Se llama Abogados Disruptivos Entonces Un nombre Que se gastaron Porque el término Disruptivo Legal Tech Es como hablar De ecosistema ¿Sí? Ecosistema Legal Tech Disruptivo Aparece siempre Disruptivo Que rompe El paradigma Y esto Esta Esta plataforma Por ejemplo En Instagram Da consejos Respecto a Cómo tratar Con el cliente Y la cosa Es que no siga nadie Si vos no tenés Una interacción No rompes El algoritmo Rubén Ahora Alejandro Escribía por ahí Y hablaba De la obsolescencia Programada De los perfiles De abogados Hay muchos perfiles De abogados Nuevos Hoy en día Y para las personas Que nos siguen Tomen nota De la cantidad De perfiles Que en estos momentos Se están requiriendo Por ejemplo Director de innovación Director de riesgo legal Director de gestión legal Director de gerente De tecnología Y operaciones legales Científico De datos jurídicos Ingeniero legal Responsable De la gestión Del conocimiento Dentro de los despachos Y las grandes empresas De abogados Expertos En ciberseguridad Expertos En protección De datos Entrenador De modelos legales Y entonces Con tanta terminología Y tantos perfiles Nuevos Por atender Donde hay espacios Nuevos Para nosotros Los abogados Surge la pregunta ¿Hasta dónde? ¿Un abogado Debe saber programar? No, un abogado No debe saber programar Para mí no debe saber programar Un abogado Lo que debe hacer es Cada cual sabe Lo que debe saber O sea, digo Somos grandes Y depende Del lugar En donde estemos trabajando Pero evidentemente Si usted trabaja En una empresa De publicidad Es abogado En una empresa de publicidad Tiene que saber Lo que es el marketing 4.0 O sea Las 4 B Del marketing 4.0 Tiene que por lo menos Conocer quién es Phil Kotler Que es el padre Del marketing Jurídico Entonces Si usted está trabajando En una firma De innovación Por ejemplo En alguna de las grandes firmas De Estados Unidos Donde por ejemplo Está Ross Que es un Abogado robot Desde hace mucho tiempo Trabaja Ross Si usted está trabajando En Estonia O en China Donde existen jueces Robot O ese es Robot Decida en el fondo Usted tiene que tener Una idea De lo que es La inteligencia artificial Usted tiene que tener Una idea De lo que es Un algoritmo Pero no tiene Que programar El algoritmo Usted tiene que saber Que un algoritmo Tiene un input Un ingreso Tiene una secuencia Lógica Un paso Luego de otro Finito Preciso No puede ser Ambiguo Un algoritmo Que sí o no Y después tiene un output Y a la vez Tiene que saber Como abogado Cuáles son Abogados Y que van Cuál es La responsabilidad Por el uso De la inteligencia artificial Cuál es La responsabilidad Cómo puede controlar Un algoritmo Es decir ¿Es variedero Un algoritmo Caja negra O deben ser Todos Algoritmos Caja blanca Y ahora lo explico Caja negra Es el algoritmo Que solamente te da El input La entrada Voy Los algoritmos Además No son Solamente Computacionales El primer algoritmo Por lo menos Conocido Es decir La civilización Viene de los caldeos Mi querido Alejandro Estuvimos hablando Un rato Ayer Sobre esas cosas Viene de los caldeos De los magos Caldeos Este Viene de los caldeos De los egipcios En sí Etcé Pero El primer algoritmo Conocido Es el algoritmo Euclides Euclides no tenía Computadora Usted cuando va a comprar Un zapato De fiesta Es un algoritmo Voy a comprar Un algoritmo Voy a comprar Un zapato De fiesta De hombre De zapato De fiesta De hombre Esa la entrada Va a una zapatería Y la cosa Es que La zapatería Es de mujer ¿Qué hace? Vuelve al paso uno El paso dos Fue fallado Fue una zapatería De mujer Encuentra una de hombre No es de fiesta Sale Vuelve del paso dos Al paso uno Encuentra una zapatería Y termino Encuentra una zapatería Que vende zapatos De hombre De fiesta Que tiene su talle Toma el talle Compra Y es el output La caja negra Y la caja blanca Significan La posibilidad De conocer Cómo procesa El algoritmo Esas decisiones Por ejemplo Usted En una caja negra Por ejemplo En un auto Tesla Eléctrico Tesla Un gran olvidado Que ahora Gracias a Dios Volvió a la cancha Olvidado Por las maquinaciones De Edison Yo soy muy Tesliano Digamos Don Nicola Era El croata Era un genio Usted compra Un automóvil Y Acciona El limpia Para brisas Un algoritmo Caja negra Le muestra El input Acción Del Control Que hace Que limpia El para brisas Y el output O sea Le limpia El para brisas Pero no ve el proceso Eso es un caja negra En el caja blanca En el mismo caso Usted Acciona El limpia Para brisas Y puede observar El proceso Los movimientos De los cables De las piezas De lo que fuere Para llegar Al output Que es El limpiar El El limpia Para brisas Por tanto Y en conclusión No es necesario Que los abogados Que los escribanos Que los dueños De un supermercado Conozcan A fondo Todas las herramientas Pero Si Lo necesario De conformidad A su trabajo Y punto Yo no sé programar Ni es mi intención Programar Pero Conozco Por ejemplo Como funciona El algoritmo De caja blanca De caja negra Que es un input Que es un output Que son los riesgos Que son los sesgos Los sesgos Son los prejuicios Contra las mujeres Contra los ancianos Contra los afrodescendientes Que es un sesgo Conozco Cuáles son las responsabilidades Y con eso Creo que me es suficiente Yo creo que me es suficiente Gracias Rubén Bueno las personas Que nos siguen No sé si tienen Alguna pregunta Hola Karen Hola Maxi Hola Laura Laura Si tienen alguna pregunta Para nosotros Para ir cerrando A mí me gustó algo Que hablaste Mientras las personas Hacen preguntas Si tienen alguna El tema Del marketing jurídico Para nosotros Los abogados Porque históricamente Los abogados No podíamos Hacer publicidad De nuestro servicio Y parece que todavía Arrastramos un poco De eso Y resulta que a veces Buscamos personas De marketing Y los abogados No damos para responder La pregunta esencial ¿Cuál es tu cliente ideal? Nosotros los abogados No hacemos un análisis Dofa No nos conocemos Cuáles son las debilidades De las oportunidades De las amenazas Pocas veces Hacemos planes estratégicos Para nosotros Los abogados Estrategias de redes Entonces Si nosotros Todos lo pedimos Por celular Y toda la información La tenemos allí ¿Qué nos hace pensar A nosotros los abogados Que nuestros clientes Lo van a hacer De forma diferente? También lo van a hacer También van a entrar A Google Antes y van a ver ¿Quién es esta persona Que voy a contratar? ¿Verdad? La reputación Perdón que te interrumpa Perdón que te interrumpa La reputación en línea Fundamental Para mí Da para un live La reputación en línea Pero eso es lo que yo decía Con respecto a esta página Que no interactúa Es decir Yo por ejemplo Los que me conocen Acá en Uruguay Y en el exterior Saben que yo soy bien llano O sea Trato de hablar bien llano Porque todos somos iguales Y acá Yo no estoy para ser un esnovista Y hablar en Que no se entienda nada Es decir Entonces Es fundamental Y el marketing jurídico En las plataformas jurídicas En las plataformas Esta es una plataforma Que estamos usando En donde estamos dando Nuestro conocimiento En donde estamos interactuando Con queridos amigos Y con otras personas Que quedarán en contacto Con nosotros O no Es su opción Pero también se da En LinkedIn Se da en Facebook Y hay que adaptarse A cada A cada A cada plataforma Además La reputación online Que cada vez Va a tener Un mayor impacto En el derecho Porque Con los análisis Los sistemas de análisis Predictivo Por ejemplo Aquellas personas Que sean jueces Magistrados Ya se ve mucho En Europa Nosotros no Pero se puede Con la data Saber exactamente Cuál es la línea Que utiliza Un juez Porque Es normal Para nosotros En las altas cortes Tener la línea Jurisprudencial Pero pues chiquito De allá No le estamos viendo Por qué Frente a un determinado Caso Falla diferente En una circunstancia Sí Y en otras no Y hoy en día Eso va a ser Muy observable Va a ser Muy medible En el caso De los marketplace Jurídicos Por ejemplo Que tampoco Todavía despega En nuestros países En Colombia No despega mucho En países como España Son muy populares Pero el cliente Hoy en día Cuando te registras En esa plataforma Puede calificar Tu servicio Puede dar Sus opiniones Tal cual sucede Como cuando vamos A visitar Un hotel Y dejamos ¿Verdad? En Bucling La El comentario Eso mismo Es la misma lógica De otros sectores De la industria Que está llegando Al sector legal Y que ha llegado Y que tiene mucho tiempo Todavía nosotros No lo asimilamos Acá Acá no nos gusta En mis clases De legal tech Yo preguntaba Quienes Se animarían A ingresar Su nombre Su hoja de vida A un marketplace Jurídico Y de tres clases Solo una persona Dijo Yo me animaría A presentarlo Por alguna Por algún motivo Lo que tú dices El cambio La resistencia Todavía nos cuesta ¿Verdad? Saber que dentro De un marketing jurídico Porque eso finalmente Es un marketing Cuando tú tienes Un marketplace jurídico Lo que está haciendo Es tratar de facilitar El encuentro Entre el cliente Y el abogado Y lo que hacen Cuando lo califican Es que si eres muy bueno Pues también probablemente Te van a llevar Muchísimos mejores negocios Además la plataforma Como decía A nivel global Hoy en día Existen posibilidades De tener De todas estas Que le digo Que son modelos Donde tú puedes trabajar Desde y hacia Cualquier lugar del mundo Como abogado Sin duda Pero nosotros ahora Por ejemplo Vos estás Vos estás en Colombia Yo estoy en Uruguay Alejandro está en Chile Tenemos varias personas De Brasil Que yo sé que están Este Y Y estamos todos Conectados Y hoy en día Es lo más común Entonces eso es muy importante Es lo que yo El marketplace Es lo que vos llamás Es lo que yo llamo Uber Acá existe uno solo En este momento Pero ahí está Alejandro Alejandro Si quieres te unes Cuando quieras Alejandro Este Alejandro es de la casa Que nosotros Nosotros somos Nosotros somos De la casa de Alejandro También Él es de la casa Y nosotros de ella Este Ese tipo de cosas Porque él no es de la casa Él es uno Es forma la casa Entonces ¿Qué pasa? Digo Este Y Ese tipo de cosas Nosotros nos tenemos Que aventurar Cada vez más Y por ese mismo motivo Tenemos que dar servicios De calidad Y en ese mismo sentido El abogado Cada vez Esta frase Creo que es Para mí por lo menos Es una frase Para recuadrar El abogado El estribano Es decir Cada vez Para ganarle A las máquinas Porque nosotros Estamos peleando Contra las máquinas O sea Esto no es Esto no es Terminator Esto no es Este No estamos contra Terminator Ni estamos contra Este Como es Este muchacho Ahora sale La película Ahora el Matrix Digo Pero estamos Estamos peleando Contra las máquinas Que cada vez Están alimentadas De determinada manera Y los abogados Debemos estar Súper especializados Para ganarle A las máquinas Porque si no Bueno Un consejo Que voy a dar A lo más que nada A los abogados jóvenes Cuando ingresen A las páginas De eDiscovery Por ejemplo Cuando ingresen A Planalto En Brasil Que es la página Más importante De las leyes Brasileñas Por lo que yo Tengo entendido Este Siempre observen Que Quien carga Las páginas Yo acá en Uruguay He descubierto Grandes errores En páginas oficiales Porque a veces Las páginas Depende de quien Las cargue Lo mismo pasa Con los algoritmos Quien carga El algoritmo Y nosotros Lo que tenemos que hacer Un consejo Que dejo Por ejemplo En este momento Es cada vez Especializarnos más Vos y yo Somos especialistas En función pública Derecho administrativo Laboral Pero dentro Del derecho Administrativo Laboral Ya nos El derecho Administrativo Laboral Nos queda chico O sea En realidad Nos queda demasiado No chico No, nos queda demasiado Grande Tenemos que ir Hacia determinados Puntos Para ganarle La máquina Porque si no La máquina Que está bien cargada Va a dar una solución Mejor que la nuestra Si no sabemos Va a dar una solución Mejor que la nuestra Entonces debemos saber Dentro del derecho Administrativo laboral Disciplinario Fuertemente Y de repente Saber menos ascenso O evaluación De funcionarios Porque si no La máquina Nos va a ganar Nos va a ganar La máquina Es mucho más rápida Y acuérdense Que la inteligencia Artificial Puede estar Muy bien cargada Pero siempre Revisen Yo por ejemplo A mí me pregunta El presidente Algo Y yo no contesto Lo que me contesta La máquina Yo chequeo O sea Sirve como un asistente Virtual Por eso digo Es muy importante Que Tengamos en cuenta Volviendo al tema Original Tengamos en cuenta La reputación en línea Que no es lo mismo Que la reputación física Y que van dejando Opiniones Y que nosotros Vamos dejando Rastros continuamente De nuestra actitud Y de nuestra actividad Y eso Nos puede incidir En el desarrollo De nuestra profesión Al punto De desaparecer Sin perjuicio De ese autor Que te comenté Que era Un tirabomba Bueno Gracias Gracias a todos Los que nos han acompañado Hasta aquí Cierro El tema De las máquinas También Con un consejo Para toda la juventud Los estudiantes de derechos Que nos siguen Que se conectaron Y creo que es importante Ir viendo Que de lo que hacemos Se va a automatizar Si yo me dedico A elaboración De contratos Tienen que ser realmente Contratos Relevantes Que requieren Realmente De un abogado Porque si es un contrato De arrendamiento Hay 8 millones 8 millones En estos momentos De modelos De contratos De arrendamiento En internet Y que además Lo puedo conseguir A un costo Que nosotros Los abogados No nos vamos A sentar A redactarlo Por aquello Que permite También Todo a la automatización Que es bajar El costo Que es lo que Quiere el cliente El cliente Quiere rapidez Y quiere cada vez Menos costos Y ese es el escenario En el que nosotros Los abogados Tenemos que entrar A innovar Para poder prestar Los servicios Si no Corremos el riesgo En pocos años De que Cada vez El mercado Al cual podemos Acceder Lo vamos a ver Más limitado El momento Es ahora En estos momentos Hay muchos perfiles Hay muchas especializaciones Que se están trabajando Por supuesto En las universidades Si bien es cierto Hay algunas Que están haciendo Las tareas Y están entregando Información de valor Y programas De posgrado También es importante Que nosotros Los abogados Nos conozcamos Que conectemos Con nuestro propósito Y empecemos también La autogestión Del conocimiento Es decir Mirar Porque también Si entramos a YouTube Nos volvemos locos Hay una cantidad De información Y como filtro Esa información Entonces Allí es importante También Encontrar Opciones Y hay también Empresas privadas Yo pertenezco Soy cofundadora De CryptoVision Donde Se está A través de VisionPath Tratando precisamente De romper Esos modelos Tradicionales Que se utilizan En la educación No únicamente Temas de derecho Temas de todo Lo relacionado Con nuevas tecnologías Y un modelo Aplicado a la tokenización De emociones De los estudiantes ¿Verdad? Porque cada vez Va a ser más importante También en este mundo Disruptivo Que el estudiante Realmente pueda conectar Con lo que el docente Está diciendo Entonces Consejos Respecto a eso Investigar Investigar Mirar Encontrar un nicho Hay muchos nichos Derecho de robot Ya les dije Derecho de eSport Hay muchas subespecializaciones Que en estos momentos Pues ya están Y que pueden ustedes Acceder fácilmente Especialistas en cibercrimen En ciberderecho Mi máster es en ciberderecho Ahora estoy haciendo Un máster en legal tech Pueden encontrar En este momento En la oferta de mercado Especializaciones En blockchain En propiedad intelectual Que es tan importante Con los temas Por ejemplo De NFT Que se están mirando Que también tiene que ver Con blockchain Derecho de fintech Inteligencia artificial Derecho de internet De las cosas Derecho de innovaciones Médicas Innovación legal Por supuesto Derechos digitales Gottec Transformación digital Son muchísimos Los espacios Que en estos momentos Tenemos los abogados Y acceder A esa información Especializarse Muy bien En un nicho De forma global Puede hacer la diferencia En estos momentos Dentro de unos años No lo hará Dentro de unos años Probablemente el mercado Volverá en su momento A estar saturado Igual que este Pero si tú hoy Estudias blockchain Yo te puedo asegurar Que en tres años No vas a dar abasto De empleo Ese tema Ese tema que vos decís Es muy claro Yo me acuerdo Por ejemplo Cuando nosotros Estudábamos derecho Acá Dice Otro abogado más ¿Por qué no estudiás Ingeniería en computación? Bueno Ahora Era una de las ramas Que se decía ¿No? O este Entonces Hoy día Por ejemplo Bueno Marketing jurídico Marketing jurídico Marketing jurídico Es un temazo Entonces Que no es necesario Ser un técnico Un doctor O un licenciado En marketing O sea Se puede ser abogado Y trabajar con un equipo Hay que trabajar Con un equipo Entonces Yo creo que Como reflexión final Lo que tenemos que hacer Lo que yo deseo Profundamente Es haber plantado Siempre digo lo mismo Algunos me pueden haber Escuchado Este Yo lo que deseo Es haber dejado plantado Como dice la Biblia Un pequeño Una pequeña Semilla de mostaza Para que Germine En ustedes Y los haga Razonar De conformidad A lo que decía Isabel Respecto a tantas Especializaciones Que se están dando En el ciberderecho En general Se están dando En el ciberderecho Y que recuerden Que Los analfabetos Del futuro Los analfabetos Del futuro No serán aquellos Que no sepan Escribir o leer Vas a ser un analfabeto Escribiendo Leyendo No vas a ser un analfabeto Si aprendes Como aprendí Yo por Perfecto Desaprendes Como yo lo desaprendí Y volvés a aprender Para ejercer Según Las innovaciones Que se van produciendo Disruptivamente Rompiendo paradigmas En forma continua En donde la humanidad Avanza Y no va a parar Aprender Desaprender Y reaprender Muchas gracias Gracias Saludos a todos Un gusto Un abrazo Gracias por haber estado Gracias Rubén Chau Isabel Un gusto Hasta luego Y nos estamos viendo